Hola a todos, bienvenidos al canal. Tenemos ya en nuestra laptop la última versión de la distribución Eli 3.8.34 en su versión beta. Esta distribución está basada en Debian y viene con el excelente escritorio Enlightenment. Es un sistema operativo no comercial gratuito diseñado para el uso diario que ofrece una alternativa mucho más rápida y amigable y rica en funciones. Con Eli, tus ordenadores de hasta 15 años de antigüedad pueden transformarse en super máquinas de alto rendimiento. Eli puede estar funcionando en solo dos minutos sin la necesidad de instalación y eliges el idioma y las opciones de preferencia para obtener un máximo rendimiento. La experiencia del usuario es nuestra prioridad según lo que comentan ellos. Eli está construida sobre Debian, heredada su reconocida estabilidad y fiabilidad. El escritorio Enlightenment personalizado es ultra rápido y perfectamente estable, lo que garantiza que pueda confiar en que Eli funcionará sin problemas día tras día. Viene con un completo conjunto de aplicaciones que satisfacen tanto las necesidades profesionales como la del ocio. Ofrece desde una completa suite ofimática hasta herramientas, juegos y multimedias. Incluye editores de video profesional, software de diseño gráfico, centro de multimedia e incluso la posibilidad de recuperar archivos de discos reformateados. Bien, aquí tenemos ya entonces la distribución Eli 3.8.34, su versión beta. Vamos a echarle un pequeño vistazo, viene con varios fondos de escritorio. Yo he elegido este, pues en la imagen que aparece en su página web no me aparece como predeterminado. Así que como podemos ver aquí, podemos tener varios escritores abiertos, varios escritorios abiertos y podemos trabajar de forma múltiple. Vamos entonces a minimizar esto por acá y dándole clic acá en el centro. Podemos ir a configuraciones solamente con un solo clic podemos ir a terminal, el audio, al desarrollo. Es una distribución que viene con una amplia gama de programas, la cual se nos hace complicado de una buena primera saber qué es lo que tiene. ¿Por qué? Porque parece una biblioteca de aplicaciones. Como puedan ver, hasta en las gráficas viene con el Blender, el Dark Table, dibujo nuevo, enlace y foto y ruler. Es una gran cantidad de programas que trae esta distribución. En el caso, por ejemplo, viene con el navegador Chrome Projet determinado. Y podemos, por supuesto, agregarle a través de las aplicaciones del centro de aplicaciones, podemos agregarle muchísimo más programas de los que aún tiene. Como podemos ver en la Ofimatican, vienen con el LibreOffice, vienen con el Caliber para organizar libros, e-book editor. Viene con una amplia gama de utilidades, por ejemplo, del disco, Genome Disk Utility. Como podrán ver, la rapidez de esta distribución es sorprendente. Reacciona de forma instantánea y recordemos que la estamos viendo de forma Lib. Es una especialista en forma Lib porque es una distribución para llevarla en el bolsillo. La puedes, puedes hacer una unidad USB y llevarla donde tú quieras, configurarla y va a grabar dentro de la misma, dentro del mismo programa boteable que lleven en el pendrive con el USB. Puedes tener todo el programa con sus cambios de configuración, etcétera. Entonces, bueno, bien, entonces podemos darle solamente un solo clic en el centro y en el menú y podemos acceder a una amplia gama de programas que les digo que es extremadamente sofisticado, digamos, la gran cantidad de programas que trae. Por acá abajo trae un excelente doc rapidísimo, el cual podemos acceder al menú también de aplicaciones directamente por acá y podemos ir a los accesorios de programa. Es por categoría, por supuesto, sonido, podemos ir al video, inclusive por aquí veía que tiene programas de edición profesional, juegos, educación, programación. Lo que hay que tener es una vista muy, 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 muy bien al día, en buenas condiciones para poder leer las pequeñas letras de los programas debido a que no son tan grandes como estamos acostumbrados. Y live también, como dice por acá, instalar el link en USB y viaja con él. O sea que podemos llevar nuestra distribución en el bolsillo. Configuraciones, podemos hacer todas las configuraciones de red, en administración, analizar, por ejemplo, el disco. Es una distribución extremadamente rápida. Vamos a ver cómo reacciona. Solamente la tenemos en el live. No la hemos instalado y véanse cómo es extremadamente rápida. Allí está haciendo la análisis del disco. Por supuesto, va a tomar información también del disco base, ¿no? Por supuesto, para complementar la información, porque la estamos usando en live. Ahí está entonces. Live. Preferencias. Tengo que ponerme. Concentrarme porque las letras son tan pequeñas, porque es una distribución que está sumamente comprimida y está, pero muy, pero muy bien. Está muy completa. Bueno, en fin, entonces por acá tenemos el acceso al Audisius, que es el programa para poder escuchar música. Ok, nuestro reproductor. Vamos a cerrarlo. Ah, no, no, bueno. No. Ah, se separa. Ah, es común. Ok. Ok. Por aquí tenemos el acceso directo a las carpetas y a los discos, por supuesto que reconoce y dándole clic acá, podemos ingresar en las carpetas de nuestro equipo. Ok. Aquí los discos y como pueden ver, la velocidad con que la distribución funciona es extremadamente rápida. Ok. Creo que se me lanzó para acá. Vamos a ver. Por aquí tenemos el historial de portapapeles. Por aquí tenemos la pila, por ejemplo, de, sería de, puede entregar archivos, URL, etcétera, etcétera. Bueno, ok. Eso es para, pulse para el Pro Audio, 60% para configurar nuestros parlantes del micrófono. Ok. Es muy sensible. Solamente le damos un clic y aparece directamente el menú. Hay que configurar entonces el doble clic, que le llaman, ¿no? Bueno, cerramos acá. Aquí tenemos entonces el acceso al Ellipse Center. Donde podemos hacer la configuración de nuestra distribución. Ok. Estadística de energía, etcétera. Por acá tenemos el acceso al Wi-Fi. Por acá la papelera. Aquí está el instalador de la distribución. Y creo que, ah, esta era la carpeta que tenía abierta. Ok. Se me puso acá. Bien. Por acá, mano derecha de arriba, tenemos el control de los parámetros, el procesador, la memoria, el top RAM memory, el top procesador, el usado, ok. El disco, la información. Pero supongo que la memoria y toda la utilización del disco está arrastrando de la distribución con la cual estoy previsualizando o viendo la distribución. Ok. Dándole clic derecho, acá podemos acceder a configuraciones donde podemos cambiar, por ejemplo, el tema. Buscamos aquí tema. O fondo de pantalla. Donde podemos cambiar el fondo de pantalla. Dándole. Desplazando aquí. Dándole clic derecho, acá podemos cambiar el fondo de pantalla. Quería también mostrarle por acá, dándole clic acá, podemos escribir apariencia y podemos cambiar la apariencia de nuestra distribución, cambiándole el estilo de carpetas. Viene con las white, podemos poner las white, podemos ir cambiando nuestra configuración de la distribución y todo es minimalista. Todo el color, todo, así que hay que tener una vista en las white, el live y el management y le decimos aplicar. Por ejemplo, si le decimos en el management, le damos a aplicar. Y si abrimos la carpeta por acá, como podrán ver, va a cambiar la forma de las carpetas, no como estaban antes, sino ya con la modificación. Bien, vamos a colocarle entonces el que tenía el live y el live. Ok, vamos a decirlo a aplicar. Y lo increíble de todo esto es que a medida que vamos trabajando, va grabando en la configuración. Es una distribución extremadamente eficaz y muy una herramienta muy importante para llevarla, como les comentaba anteriormente, solamente en una unidad USB. Bien, en el escritorio podemos hacer los cambios, temas, también podemos cambiar el tema de nuestra distribución, reiniciar directamente los accesos. Son tanto en clic en el centro como en clic derecho, podemos configurar o cambiar, digamos, el acceso. Bueno, quería ver el LibreOffice que nos trae por acá. Vamos a ver la versión de LibreOffice, la versión número 7.4.5.1. Ok, por supuesto, la distribución la está mostrando en inglés debido a que no he configurado el idioma. Aunque no, no he configurado en su totalidad el idioma debido a que no lo he instalado. Ya el idioma está aquí preconfigurado en el español, pero hay muchas cosas que me las está mostrando en inglés. Ok, por acá arriba creo que tiene el acceso a las redes. Por acá quería mostrarles qué velocidad tiene el navegador. Ah, quería mostrarles también la versión del navegador Chrome. ¿Cuál es la versión? Ahí está. Abriendo rápidamente, nos abre con el... Podemos visitar su página web. Si bien ellos nos muestran este fondo de la página web, nunca lo conseguí en los fondos que tiene. Vamos entonces a echarle un vistazo al navegador. Vamos a salir de acá. Ok, y nos presenta el navegador 114.05735. Ok, esta es la página oficial de e-live, e-livecd.org, donde podemos conseguir toda una amplia gama de información para... Inclusive la información técnica que les daba anteriormente, la van a conseguir acá. 256 MB de RAM, según las versiones, y podemos darle clic en Download, donde podremos bajar las versiones. Hay una versión estable. Vamos un momento. Acá donde dice Download. También tienen la versión para máquinas más viejas de 32 bits, así que podemos también bajar e-live, también para hardware más antiguos. Y la versión beta actual, tanto en 32 bits, más en 64 bits, que es la que está acá, que es la que estamos probando en este momento. Y vean, estos temas no los conseguí, o no los vi, como aparece acá. El tema de los iconos no los conseguí, me imagino que a medida que vamos configurando nuestra distribución, apariencia, vamos a ir nuevamente acá. Acá creo que el tema de los iconos podemos instalar. Vamos a darle clic aquí y me imagino que habrá la posibilidad de bajarle más iconos, más simpáticos, más agradables, inclusive muchísimo más modernos, para configurar nuestra distribución, una distribución bastante sencilla. Lo complicado del asunto es la amplia gama de programas que tiene que hay que dedicarse a redescubrir, a buscar. Bueno, por acá el terminal, por supuesto, buscar, buscar y buscar porque está muy completa la distribución, inclusive trae el Dropbox. Editores de imágenes, el calibre, por ejemplo, para organizar libros, el e-book editor, en educación, el lector de libros electrónicos también. Así que, bueno, es una distribución bastante completa que podemos, ah, bueno, en el caso de los videos nos trae el Audimux, el Chis para poder grabar con la cámara frontal, aquí está el Codi, el OBS Studio, ok. Aquí está el OBS Studio. Vea cómo se torna transparente. Bueno, va a estar muy, pero muy completa la distribución. Y bueno, le invito a todos a que la, le voy a dejar el link de la página oficial de la gente de e-live para que bajen esta última versión, la cual está muy, pero muy bien y es extremadamente ligera. Pero si usted es aquella persona que tiene una laptop o una PC antigua, esta va a ser la distribución que le va a salvar la vida. Puede bajarla en 32 bits, tanto en 64 bits. Bueno, sin más, me despido. Espero le haya sido interesante este pequeño review, este repaso, si bien superficial de la distribución para que la hayan conocido y le hayan echado un vistazo a cómo se ve realmente, ¿no? Ultra ligera, no creo que consigan algo más ligero que esto. Sin más, me despido diciéndole todo lo mejor y nos vemos acá en Eureka B en el próximo review. Hasta luego.